Bueno, vamos a pasar ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. El verano está a la vuelta de la esquina y más tiempo al aire libre significa un mayor riesgo de picaduras de garrapatas y la enfermedad de Lyme. Mayo es el mes de concientización de la enfermedad de Lyme y la CDC tiene una serie de consejos para identificar y prevenir la enfermedad transmitida por las garrapatas. Mientras pasa tiempo afuera, usted puede pensar en protegerse de los mosquitos, pero la CDC advierte que tiene más probabilidad de enfermarse gravemente por las garrapatas. Más casos de la enfermedad de Lyme causada por las garrapatas están siendo reportados en Estados Unidos, esto más de que otra enfermedad transmitida por insectos. Principalmente esto está pasando en el noreste y el centro noroeste y las consecuencias pueden ser graves. Los síntomas incluyen ronchas redondas, fiebre, dolor de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. Algunas veces la enfermedad se va sin diagnosticar y si se deja sin tratar, las síntomas más graves pueden incluir parálisis de Bell, palpitaciones y dolor articular. Es posible que un médico no piense en la enfermedad de Lyme y no realiza un examen para la enfermedad de Lyme y por tanto una persona puede estar infectada por meses, incluso años, sin saberlo. Los médicos dicen que la clave está en protegerse. Si usted está en una zona boscosa, use camisas de manga larga, pantalones largos y medias. También debería usar un repelente para insectos que contenga D en la piel y la ropa. Otra sugerencia es revisar tu propio patio después de un viaje a una área silvestre. Si usted encuentra una garrapata, use unas pinzas de cejas para removerla y manténganse atento a los síntomas de la enfermedad de Lyme. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias, Jessica. Queremos recordarle que tenemos una...